Buenos días, niños. Hoy día, martes 3 de noviembre, vamos a iniciar nuestra clase de comunicación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Para ello, voy a tomar mi libro, mi libro de comunicación, la página 96, en la cual les voy a leer algo, ¿ya? Y ustedes me van a decir de qué se trata el tema de hoy. Dice, en Puno las bajas temperaturas afectan sobre todo a niños y ancianos. Se está lanzando la campaña solidaria Abriga a un hermano. ¿Contamos con ustedes? Dice, campaña solidaria Abriga a un hermano. Miren, observen, aquí en mi libro yo tengo un afiche, ahí está un afiche, ¿no? En la cual este afiche, esta imagen, me está diciendo, me está comentando algo, me está informando algo. Dice que en Puno están haciendo una campaña, ¿para qué? Para recolectar todo lo que nosotros tenemos en casa para donar a los más necesitados. En este caso, a las personas que están padeciendo de mucho frío, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen que es lo que yo he leído hoy día? ¿He leído un chiste? ¿Una adivinanza? ¿Qué he leído? ¿O una noticia? ¿Qué he leído? Muy bien, he leído una noticia. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar acerca de la noticia. ¿Y qué es la noticia? La noticia nos ayuda a informar. La noticia es un texto informativo, ¿ya? Dice, la noticia es un texto periodístico e informativo que da a conocer hechos importantes, actuales y de interés para una comunidad. ¿Por qué se refiere a una comunidad? ¿Por qué nos referimos a una comunidad? Porque en sí hablamos, puede ser de una ciudad, de un distrito, de una provincia, de un departamento, ¿no? Entonces, por eso dice de una comunidad. ¿Y qué es lo que, qué preguntas me tengo que hacer? ¿Qué? Otro dice, ¿cómo? Quiere decir, ¿cómo sucedió estos hechos, no? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sucedido la fecha y dónde? En este caso, si recurrimos a nuestra anterior noticia, diremos que dónde ocurrió los hechos en uno, ¿no? Muy bien. También vamos a hablar acerca del texto informativo. El texto informativo es aquel que brinda información sobre un hecho, tema o elementos reales de manera veraz y precisa. Sin modificarla, presenta datos de forma ordenada. Entonces, el día de hoy lo que hemos trabajado es acerca de la noticia y el texto informativo. Estos dos temas van de la mano. ¿Por qué? Porque la noticia es un texto informativo, ¿no? Y también es un texto periodístico en la cual me va a permitir informar. Y si yo quiero narrar una noticia, tengo que averiguar, ¿no? Tengo que hacer el rol de un periodista. Muy bien. Eso es todo lo que vamos a trabajar hoy día. Ahora ustedes tienen que trabajar sus libros de actividades del área de comunicación. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima clase.